En el capítulo 4 En el capítulo 5 En el capítulo 4 En el capítulo 5 En el capítulo 5 En el capítulo 5 Tenemos un disco nuevo Se llama Dual Eyes Y esta canción se llama Underreader Lo veréis en casa esta noche O luego en un rato La canción Los aeros La canción Nosę can interfere En el capítulo 5 En el capítulo 5 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!